En esos momentos no pensaba dónde está mi familia o qué es lo que me pasa, qué tengo que hacer. Lo único que me centraba era en salir de allí. Crees que te vas a morir, te niegas a morirte. Lo que sí que recuerdo es la rabia interna, pero hasta física, que me agarraba la boca al estómago, de negarme a morirme así. Que un día pacible se vuelva como se volvió aquel que te hace ver lo que es la vida. O sea, que en un momento lo tienes todo y a continuación no tienes nada. Aquello se convirtió en un verdadero infierno, en lo que se puede denominar el horror. No me lo creía, es que digo, esto no es el camping, esto es un sitio que ha sido bombardeado, porque era tal desolación, se ha transformado el paisaje. Ya hay mucha gente despistada, mucha gente que no sabía qué había pasado. Pero es un caos que es difícil de escribir y difícil de olvidar. Sintonizan Viescas FM. Y ahora ímos a hablar de la jornada que tenemos por diante en la nosa localidad. Entre las nuevas de este set de agosto de 1996, salientamos lo encontro que celebrarán o rey Juan Carlos e o presidente do goberno, José María Aznar. En canto o tempo, la agencia meteorológica anuncia fortes lluvias para esta tarde en el Pirineo Aragonés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de mañana estupenda, estaba, pues eso, en casa de mis padres, con mis hijos, los sobrinos y todo más, y empezó eso, un día más. Eso sí, los, los, mis hijos y mis sobrinos, pues estaban más alborotados de lo normal. Es como dijo mi madre, dice, pues estos críos marcan algo, esta tarde va a caer una tormenta, ¿qué para qué? Nosotros habíamos llegado el día anterior al camping y no había llovido en ese tiempo, hacía un tiempo de verano agradable, con sol y buen tiempo. Era un día bueno, en principio, y en verano las lluvias torrenciales y breves son bastante habituales, entonces, pues en principio yo no le dimos, ni yo ni nadie, dimos demasiada importancia a esa lluvia. Es una zona que básicamente, pues tiene lo que se llama buen tiempo, pero también teniendo en cuenta que es propio del verano, pues se producen a veces tormentas y que no son ni mucho menos una cosa que pueda llamar la atención. Ese riesgo, esa posibilidad, existe en la zona esa. Bueno, yo recuerdo que era un día espléndido, ¿no? Era un día que se calificaría de normal, ¿no?, de verano. Y sí que a mediodía empezó a nublarse, y unos nubarrones, pues, muy negros, muy... muy cerrados, ¿no? Se fue cerrando cada vez más, cada vez más, hasta que, bueno, pues realmente... el típico día que tienes que circular con las luces encendidas del coche, ¿no? Yo vivía en Huesca, nuestro trabajo en la montaña hace que las tormentas, sobre todo las tormentas de última hora de la tarde, sean algo muy propio del verano, del verano en la montaña aragonesa. El Pirineo, precisamente, se caracteriza porque al final del día, esos días calientes, típicos del verano, suelen terminar con tormentas. ¿Y el traje? Teño guardado na miña maleta. E non é un traje, é un vestido. Pero vais a encurrar. Pues saco agora e deixo colgado no armario, non te preocupes. Que non quero que Carlo vexa. Eu vou para dentro, que non estou moi católica. Non te encontras ben, mamá? Non, non, botou unha soneca e logo xa estou com a nova. Como que iras? Pois era un càmping bastante agradable. A la entrada estaba o edificio principal, con a recepción, tiendita e estas cosas, unha piscina, unhas zonas de juego, e logo iba subindo a la ladera del monte con todas as parcelas. O camping de las Nives, para Viesca, era un emblema da cidade. Non olvidemos que era, eu creo que o camping máis bonito do Pirineo. En o viaje íbamos mi familia, mis dos padres e mis dos hermanos pequenos. Pois nos gostaba ir de ruta de campings, de modo que parábamos dos ou tres días en cada camping e íbamos recorriendo Pirineos. Este lo encontramos por casualidade, pasábamos por la carretera, lo vimos e dijimos, vamos a ver que tal está. E como tenía buenos servicios, tenía piscina e demás, decidimos quedarnos en ese. O camping de las Nives era un camping relativamente grande, era un camping que estaba extinguido con distintas certificaciones e premios de calidad e que la capacidade máxima creo que eran en torno a 600 persoas e tres hectáreas, creo que era a superficie que ocupaba o camping. Sobre todo viene mucha gente de Cataluña, tamén del resto de Aragón, porque as veranas ahí son máis fresquitos. Tienes noches frescas, duermes bien e a gente además pode hacer un montón de excursiones, de senderismo, de montañismo. Sí, era un sitio que se llenaba en verano, tenía mucho éxito. Este era un buen camping. Era un camping con máis de 200 parcelas, bastante novo, moi ben acondicionado, zonas verdes. Bueno, suponía unha actividade económica importante en verano, bueno, en todo o ano, porque realmente esa capacidad de alojamiento e esa rotación de persoas que pasan por un camping crean moita actividade económica en el municipio. Suponía un importante volumen de ingresos y de turismo y de gente circulando por las calles y era unha instalación importante para as cafeterías, para os restaurantes, para as tiendas de alimentación. En final, para todo o pobo, era bueno que o camping estuviera abierto e lleno. Estaba a un kilómetro de Viescas aproximadamente y en el antiguo cauce o en el cono de eyección del barranco de Arás. Un cono de eyección es una construcción fluvial que se hace de manera que tiene forma cónica y, por tanto, para que el agua vaya hacia un lado o al otro y no caiga justamente donde es el cono. En la zona de Viescas, en todo el valle, Ríadas estamos acostumbrados a ver, no todos los años, pero a menudo, ¿no? Y, sobre todo, a principios de siglo. Sí, en el año, creo que fue en 1923, hubo otra riada muy fuerte, pero entonces no había camping, aun así causó muchos daños. No había regulaciones hidrológicas o no había regulaciones como embalses, ¿no?, que hay ahora en la cabecera del valle. Entonces, también los barrancos no habían experimentado esas obras de encauzamiento y de regulación que hicieron los ingenieros de Montes en su día. En el barranco de Arás había una restauración hidrológico forestal, es decir, una sucesión de presas de mampostería para que se llenasen de vegetación de árboles para retener la velocidad del agua. De hecho, desde el año 29 que se hizo esa restauración, era un ejemplo modélico de restauración hidrológico forestal. Las autoridades habían autorizado y tenía todas las licencias y además de distintas administraciones, había pasado todos los permisos. Cuando el gobierno de Aragón, la confederación, el propio ayuntamiento de Viesca se autorizaron la instalación del camping en esa zona, era en gran medida debido a la falsa apariencia de seguridad que había dado el encauzamiento que se hizo a principios de siglo. Con lo que hoy sabemos, el camping no estaba bien situado, evidentemente. Con lo que hoy sabemos. Con lo que se sabía en aquel momento, pues como digo, eso estaba... Se había hecho una serie de actuaciones para que el agua bajara siempre por el mismo camino. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos a falar con algunos dos expertos sobre las condiciones de este día 7 de agosto. Información útil para vecinos e turistas que nos visitan. Porque a agradable tarde de que estábamos a gozar no pireneo aragonés, está dando paso a xa clásica... Pues la lluvia empieza, pues como podía ocurrir en verano cuando empieza a llover, que empiezan a caer unas gotas pues normales y corrientes. Nosotros habíamos estado durante el día haciendo una excursión y regresamos de la excursión a eso de las 6 de la tarde. O sea, que cuando llegamos ya estaba lloviendo en el camping. El 7 de agosto, bueno, por la mañana hicimos monte, fuimos a los lagos de Panticosa y bueno, y a la tarde teníamos la intención de ir a jugar al tenis. Pero con tan mala suerte pues que empezó a llover y nos metimos en la caravana a jugar a las cartas. ¿Pero qué fas así vestido? Abre el armario. ¿Eís tú? Feliz aniversario. Reservéi unha cea romántica en un restaurante de por aquí para celebrarlo. Mira a ti que eu cría que chesca cera, como non me dixeras nada en todo o día. Non sería a ti a que selle esqueceu, eh? Ai, non sei, ese foi o mellor momento para facermos unha escapada. Unha escapada sempre ben ben. É que nunca é o mellor momento, Carla. Senón é polo traballo, é o colexo ou calquera outra cousa. Vale, sí. Que Marta esté enferma non é calquera cousa. Toma, filla. É que che toque o antibiótico agora. Anda, veña. Vos marchade. Que Marta e Maiseu in moelo pasar aquí fenomenal, va que sí. Veña, vístete, anda. Vão me mudar. Ja, ja, ja. Vão me mudar. Jaime, a mí no me gustaría volver muy tarde Por la nena, no sé, quedé preocupada Marta está bien con su abuela Verás, Carla, que una sorpresa no acaba aquí Tenía una reserva feita en un hotel ¡Gracias! Con toda información sobre la tremenda tromba de agua que está a caer en estos momentos Conectamos con nosotros entrevistados en distintas partes de Abisbarra Llegan noticias sobre los problemas de circulación en algunas estradas A las 7 es cuando ya empezó a llover más Pero hasta entonces prácticamente casi no había caído Pero en el monte que lo veíamos, veíamos arriba Que estaba negro, negro y que estaba cayendo arriba mucho Se puso un nublado muy negro, muy negro Que pocas veces se pone tan negro Lo que pasó técnicamente es que dentro de la tormenta se produjo una supercélula Una supercélula quiere decir un vórtice Un vórtice es un remolino De tal manera que puede producir un tornado, por ejemplo Pero también puede producir ese remolino Podría tener 10 o 12 kilómetros de altura Dentro de esa tormenta se produce ese remolino Y originó esa precipitación importante La anomalía fue que se quedó anclado en este valle En esa zona concreta, en la zona de Sobremonte Y descargó durante más minutos o más horas De lo que es normal una cantidad de agua descomunal De repente eso empezó a reciar A caer, a caer agua Pero bueno, agua pero que no se veía de aquí para allí Y no se veía A mí me pilla trabajando en recepción Y yo lo que veo que me llama la atención Es que baja más agua de la normal en una tormenta Por la calle principal Esa calle está recogiendo más agua De la que sería normal con la tormenta que ha caído Esta tarde estamos centrados En una tremenda riada que estamos a padecer Xa son varios sus testemunhos Que recoyemos de viaxeiros Que tiveron que meter los seus vehículos por morda chuvia Pese a que os datos ainda son confusos O tráfico na nacional o seu paso por Viescas Parece que está colapsado a causa da auga A situación na zona Fai recomendable quedar na casa A evitar, xexa como for, o uso do vehículo En o caso de que teñan que se descarazaren coche Recomendamos que se informen... El tercer día de un curso de alpinismo Que habíamos organizado desde Madrid Y fue precisamente a la vuelta Cuando regresábamos para la cena en el refugio La lluvia es muy fuerte Pero como tantas otras veces Que vamos por carretera y tenemos una lluvia local Local me refiero que a lo mejor en 3, 4 kilómetros Pues parece que se han roto las aguas del cielo Pero crees que más adelante no va a ser así Me sorprendió la tormenta regresando de Sabiñánio Del pueblo que está a 15 kilómetros carretera abajo Conforme acercaba Viescas Veía que la lluvia crecía en intensidad Que realmente estaba muy feo y muy negro Hasta que llegó un momento que era imposible circular Pues a mí me pillaba justo para pasar Lo que era el acceso del camping Que ahora la carretera está un poquito más elevada Y llevaba un coche de gasolina Y el coche se me paraba Debido a la gran cantidad de agua que caía Mi constancia de que lo que estaba pasando De que era una tormenta muy fuerte Pero no se reaccionó todavía Es decir, que nadie pensaba que aquello iba a llegar a más Y seguimos avanzando Con la idea de pararnos en un sitio Donde hubiera teléfono Y de hecho, cuanto más avanzábamos La lluvia era más potente y más fuerte La velocidad, yo no lo recuerdo Pero a lo mejor iríamos a 40 kilómetros por hora No podríamos ir a mucho más Y ya empezaba a haber muchos coches aparcados en el arcén Tuve la suerte de que pasó un vehículo de transporte Un tráiler Y se me puso el coche en marcha en ese momento Y pude pasar por detrás de él Y eso fue lo que me hizo salvar el camping Lo que yo no sabía es que tenía delante otro barranquito Continuamos seguiendo minuto a minuto De este gran diluvio que se está viviendo Arestora en Aragón Segundo nos informan La situación es especialmente grave alrededor de viernes Yo veo que algo raro y algo importante está pasando Cuando el agua empieza a entrar en el camping Cuando el agua rebosa del barranco y empieza a entrar en el camping Eso ya es una cosa feria Sí que empezó a inundarse el suelo de la tienda Porque bajaba agua de la ladera Entonces fue cuando decidimos irnos de la tienda Y ir a un refugio al edificio del camping Y salimos de la tienda en ese momento Y ya vimos que fuera de nuestra tienda El resto del camping también estaba empezando a inundarse En esos momentos era radioaficionado Pertenecía a la red de radioemergencia Y por mi emisora en la red de radioemergencia Hice una llamada de auxilio Viendo no este nivel ni esta magnitud Ni muchísimo menos Pero viendo que algo gordo estaba pasando Y tardé varias horas en enterarme lo que estaba pasando Estás de ahí, Marta Toma Mejor Puedo respirar Estimando como se desarrollaron los hechos Allí pudo haber una precipitación del orden de 200 o 250 litros En el tiempo que duró esa precipitación Que pudo ser tres cuartos de hora Como era pleno verano bajaban muchos coches del valle Me puse a parar los coches Y lloviendo como llovía Pero aún así parar los coches Y había gente que decía Deja, deja que yo voy a pasar Vi que el agua ya no se veía a la carretera Y entonces al intentar echar marcha atrás Primer momento de desconcierto El coche no obedece lo que yo digo Pero es que el agua subió de la nada Al espejo retrovisor En nada Vamos Hay que salir Vamos Desde que empezamos a ver la primera lámina de agua Y decidimos movernos de la tienda de campaña Apenas pudimos andar 10 metros No pasamos de la calle del camping en la que estábamos No bajamos más Vino el agua como una ola Como Pues eso De golpe Y bajando de la montaña con toda su fuerza Por la ventana de la caravana Veo una palangana de esas chiquitinas Que se llevan los cubiertos y así Le digo a mi amigo Mira, está Está lloviendo y está llevando La palangana Total que La mujer de mi amigo Le dice Cógeme los hilos Si están ahí fuera en el suelo Bueno, pues mi amigo Se baja Y nada más bajarse Yo me bajé también Cogí una cosa Y eché el pie al peldaño Y a mi amigo se lo llevó Vino un golpe Un metro y pico así Un metro y pico De altura Y se lo llevó Y a mí no me llevó Porque yo ya había Puesto el pie en la caravana Y estaba Y estaba dentro ¡A vos! ¡A vos! ¡Que se va a ir! ¡A vos! ¡No! ¡No queréis ir! Cuando llegó la ola Pues claro El grito fue Agarraros Sujetaros a algo Yo pude agarrarme un árbol Porque casualidad Estaba junto a un árbol Y soy consciente De que mi familia No se pudo agarrar Y se los llevó La ola de agua Y nada Fueron unos segundos No sé qué podía haber sido 15, 20 segundos De repente vino como hasta el techo Otro golpe de agua Entonces a mí me sacó De la caravana Ellas cayeron Al fondo de la caravana Al ponerse inclinada Bueno pues Se deslizó Y se pegó Contra los servicios Entonces Ahí rompió Ahí se rompió la caravana Y salieron Despedidas La amiga Y mi mujer Bueno realmente No dio tiempo A hacer nada No dio tiempo A hacer nada Porque el caudal de agua Llegó de golpe Yo no sé si se represó En algún sitio Si se rompieron los muros O lo que fuera Pero el caudal de agua Llegó de golpe Y no dio tiempo En ningún momento Ni tan siquiera A evacuar Ni tan siquiera A avisar por megafonía A los clientes Ni nada de esto Y la tragedia fue Sobre todo A partir Ya cuando oscurecía Que encima Se juntó La lluvia fuerte El cielo se apagó Y encima Cayó la noche Entonces aquello Se convirtió En un verdadero infierno En lo que Se puede denominar El horror Realmente Tengo la constancia De lo que está pasando Cuando recibo una llamada De subdelegado del gobierno O no sé Si era subdelegado Gobernador civil Estábamos en ese momento De transición de cambio Yo creo que era Subdelegado del gobierno ya Y me alerta De que hay una De que compruebe Los daños En un camping de Viescas Que hayan recibido Una alarma Una llamada De alguien Que está alertando Que ha pasado algo grave En un camping de Viescas A partir de las siete y media Ocho menos cuarto De la tarde Es cuando Enchufar el equipo De radio Empezamos a A conocer El incidente Que se había producido En Viescas El incidente A mí particularmente Lo primero que se me informa Es que se había caído Una montaña Y que había muchísima gente Atrapada Atrapada De abajo Ya a partir de las ocho O las nueve de la noche Empezaron a llegar noticias De que el camping de Viescas Se había inundado Pero realmente Nadie pensaba En la magnitud De la catástrofe Que se verificó después Realmente lo que sucedió Es que Bueno pues Esa cuenca Recibió Muchísima agua Que fue arrasando Con todas las infraestructuras Hidráulicas Que existían Puentes Diques de contención Todo Pero todo eso Creó una masa Que fue como una luz La imagen más visual Es una luz De lodo De agua De piedras De vegetación Que va barriendo Todo a su paso Todas esas defensas Y todos esos medios Que se calcularon Y se ejecutaron Estaban calculados Para unos caudales De lluvia Y unos caudales De torrente Determinados Y en aquella fatídica flecha Pues esos caudales Pues esos caudales Se superaron ampliamente Arriba de la montaña Era un simple arroyo De un cauce Que a lo mejor podía tener 30 centímetros de anchura En lo que acabó eso Fue en bolos Bolos me refiero Rocas Redondeadas Que no sé de dónde surgieron Que podían tener 5 metros de diámetro Cayeron rodando Y arrastrando Todos los árboles Toda la vegetación Y como efecto dominó Todas las presas De retención De sedimentos Que habían estado funcionando Durante 60 años Todo eso luego Llegado al cauce Se ha acelerado Y por el embudo Que supone El cauce Del barranco de Arás Ha llegado al llano Al valle principal Al valle del río Gallego Donde está el camping Y ahí realmente Pues ha Ha barrido todo No Que non se pode circular É un día Como a 20 por hora Pero O que está caendo Non se ve nada Decidim parar Porque Estaba empezando A parecer Perigoso Estas son As declaracións De Luis Marcos Son doctores Que se hacen Sin problemas De verdad De que te agradezo Moito que intentases Que te ibasemos Unha noite especial Pero que mira Temos que volver Está bien Vamos Veña Perdón Aonde van É mellor Non saíren agora Pode ser perigoso Non teñen vehículo Non Pero Temos que sair Nosa filla está Na autocaravana Coa súa boa Escoiten Eu preferín Non dicir nada Para non Alarmar a xente Eu vivo aquí E conhezo Moi ben a zona Esta chuvia É máis perigosa Do que parece Pois lo hago Con máis razón Vámonas buscar A ver Carla Espera Porque non agardamos Un pouco A que escampe É que non sabemos A ese non escampa A ver un pouco Son uns minutos Vale E se non para Pois saímos Escoito Por favor Non se meta A ver Onde se supón Que está a súa familia No camping En las nieves En ese momento Nos quedamos En el edificio Donde estábamos Mucha gente Acudió también A refugiarse En el edificio De recepción O en el edificio De los servicios Y lo único Que haces Es ayudar A quien puedes Y esperar A que pase La avenida Porque el que salía De ahí Desde luego La arrastraba el agua Yo no vi la ola La luna Delante del coche Revienta Y el golpe El golpe brutal Tan brutal Que yo que estoy Conduciendo La ola Me da la vuelta El coche Se queda volteado Al revés Y el coche Lo vi después El coche navegó Como unos 80 metros Marcha atrás Y se quedó Atrancado En unos juncos Afortunadamente En una orilla Digamos del río La corriente Me acaba soltando Del árbol Porque no tenía yo Fuerza para agarrarme Suficiente Y me arrastra Me lleva Desde la parte alta Del camping En la que estábamos Alojados Hasta la parte baja En cuestión de segundos Yo me había Tado las zapatillas Fuerte Bueno pues Solo me quedaron Las zapatillas Yo recuerdo Que estuve Vamos Que pensaba Que me abogaba Tres veces O sea De eso de que ya Ya no puedes respirar Estás trabajando Ya no puedes respirar Y de repente Sacas Sacas la cabeza Y bueno Tomas un poco Y otra vez Te vuelvo a llevar Claro yo Durante todo Ese trayecto Que me arrastra El agua Me arranca La ropa Me golpea Y Y acabo En el fondo En el principio Del camping Junto a unos árboles Como en un pequeño remanso Donde quedo enganchado En unos árboles En unas ramas Y es gracias a eso Que no Que no continúo Que no me lleva El agua Hasta el cauce Del río Yo de repente Que bueno Que cerca había Como unas ramas Algo así Y logré agarrarme Y en las ramas esas Pues estuve un rato Pero de eso De que miro así Y veo para arriba Que venía Que venía otro golpe De agua Entonces yo sé Que donde estaba Ahí no tenía nada que hacer Porque ya no tenía fuerzas Y eso era muy débil Como para verme sujetado A mí la ola Me voltea Y ese voltear Afortunadamente No me No me quita las gafas Porque soy miope Y si no Hubiera sido un desastre Para mí Se me quedan del golpe Se me quedan así colgando Una cosa que siempre Me ha sorprendido Y me quedo con la cabeza En los pedales Yo mi recuerdo es De que tenía una burbuja De aire Y los tres pedales Aquí en la cara Había como Algo Ramas Y algún árbol Y roca O algo así Y entonces Me tiré en diagonal Logré Logré agarrarme Y aguantar Y otra vez El golpe Que venía De agua Y el siguiente recuerdo Que tengo es Todos subidos En los bajos del coche Con el agua Los bajos así Todos subidos aquí Y los bajos del coche El agua llegaba Justo al borde De los bajos del coche En esos momentos No pensaba Dónde está mi familia O qué es lo que me pasa Qué tengo que hacer Es que literalmente No pensaba Es una situación No sé si es shock O adrenalina O qué es Pero la verdad Es que no pensaba Lo único que Que me centraba Era en salir de allí Carla, tranquilízate Que eres Meña, senta, por favor ¿Cómo vou sentar? ¿A ti qué te pasa? Sé que anunta de sangre Nas veas O que teño Es sentido común E perdendo os nervios Non imos solucionar nada Déjame Vale, perdoa Estamos muy alterados Marcho Carla, ¿a dónde vas? ¿A dónde vou ir? É que non podemos ir O camping andando Pois algo habrá que facer, non Carla, non te das conta De que é moi perigoso Que non, que eu marcho Jaime, marcho Carla, non vou deixar Que poñas en perigo A tú a vida Jaime, por favor Tranquila Como se me puido correr Ti que ia saber Non ti tiña razón, Carla Cua nena se agora Non era o mellor momento Vale, xa está Xa está, pero Quedando aquí Non imos amañar nada Es una situación caótica, yo creo Encuentras gente atrapada A lo mejor por troncos Por troncos o por piedras Que non poden salir Encuentras gente Que está buscando A sus familiares Que en esa situación É casi imposible encontrarles E encuentras E encuentras gente Que ha arrastrado el agua Que están mojados Que están, bueno Heridos Algunos Recuerdo que antes de llegar A otro arroyo Veo tres personas Que vienen del fondo Un señor Un niño como de 10 años Y una señora Y... Y les llamo Les llamo Y se vienen Y se vienen Hacia a mí Ella venía Con un agujero En el muslo Así De una rama Que se le había clavado A las 8 así Ya me vio alguien Porque yo estaba En la mitad del río Tenía Tenía unos 4 metros Un hombre que estaba ahogado Y una mujer también Bastante cerca Que también estaban Estaban ahogados Y nada Y esperar hasta que me sacaron Que me sacaron Entre 9 y media Y 10 menos cuarto En el sitio que me encontraron Unos 8 kilómetros Así De distancia Cuando se acerca Le doy así en el hombro Le digo Ey, ¿estás bien? Pregunta absurda Ey, ¿estás bien? Y me responde Me he dejado un niño De 3 años en el coche Ya cuando Me acerco al camping Las nieves Veo que empiezo a ver Gente que está Que sale de la zona del camping Que llega de la zona del camping Pues desnudos Que llegan Mojados y tal Y veo que es un tema grave Pido todos los medios Y toda la ayuda necesaria Al gobernador civil Porque empiezo a ver La dimensión Del problema En cuanto a heridos No en ningún momento En ese instante No estoy pensando Ya muertos Sino en heridos Sencillamente la gente Pues se ha inundado Pues habrá tiendas mojadas Habrá gente Que se habrá tenido Que abandonar el camping Pero realmente Fue una noche Digamos A nivel de tormentas Tremenda Y en Vizcar En la zona de Vizcar Y que había tres desaparecidos En el camping Las nieves De Vizcar Me voy a Vizcar Y estaba cortada la carretera A tres kilómetros del camping Y que le mandáramos Todos los recursos necesarios Enseguida piensas en ellos Y dices Madre mía ¿Qué les habrá pasado? O sea Y vamos Y se te eriza el cuervo De arriba a abajo Como me está ocurriendo ahora Y ya piensas Pues eso Que allí Ha tenido que ocurrir algo Porque cuando Me dice Que no hay camping Y se la ha llevado todo Y ya piensas Vamos Lo que Lo que luego Claro Luego Supimos Hola Perdoa ¿Puedes me poñer Toda a agua que teñas? ¿A dónde vas con tanta agua? E que a xente Está organizándose Para ayudar Porque toda ayuda E pouca ¿A dónde te diriges? O camping ¿O camping? Sí ¿Llegará con esto? Anda, tira, tira Tira, tira Graquillas Chamo me Ana Eu chamo me Nacho Encantado Son daqui Da vila Sí Viñachas en coche Vin ¿Tí podrías acercar Uns amigos ao camping? Claro Sí Sí Mira, vela ahí se están Fala con eles Hola ¿Queretes ir ao camping? Veña que hubo un coche Gracias Yo vi que el sitio Necesario era coordinar Coordinar la La atención y la información E ir dirigiendo un poco Los recursos Porque claro Salía gente ya evacuando ¿A dónde los llevamos? Y realmente dice Bueno, no Es verdad Hay que organizar ahora mismo Sitios para Para acoger a los heridos Para acoger a la gente Que está simplemente Desorientada Que no sabe Dónde está su familia Que no tiene ropa Que está pasando frío Que necesita Las primeras atenciones básicas Me llevaron al edificio principal Del camping A modo de refugio Y ahí estábamos Bastante gente Envuelta en mantas Sobre todo Sobre todo Mujeres y niños Gente más Yo creo que Metieron en el edificio A la gente más vulnerable Y estábamos todos A la espera De ser evacuados Digamos que Cuando nosotros Conseguimos salir A la carretera Ya hay gente De Viescas ahí Viendo lo que ha ocurrido Y dispuestos a ayudar Y increscendo Cada vez llega Más gente a ayudar Y cada vez acude Más gente De todos los pueblos A ver lo que puede hacer En el momento Que nos quedamos aislados Con el corte De carreteras Y comunicaciones La labor de los vecinos Es primordial Esa primera respuesta Esta inmediata De vecinos De personas Que están aquí Braneando Y que son médicos Enfermeros Enfermeras Que se prestan A colaborar Bajé con un vehículo Propiedad del ayuntamiento De Trama Castilla Y me puse A colaborar Para abrir La carretera Se pudo abrir Gracias a las máquinas Que estaban trabajando En Formigal En la ampliación De la estación Y te conviertes En voluntario Pero es que es Lo que hay que hacer En cuanto a las condiciones De la riada Lo permitieron Los habitantes De Viescas Acudieron Inmediatamente A ayudar Hasta el punto Pero vamos Se organizaron Entre ellos Lo apoyaban Con todo lo que podían Esfuerzos físicos Arriesgando personalmente Su integridad Con la gente Y sobre todo Dando calor humano A esa gente Desesperada Que buscaba Como fuera Su familiar Desaparecido Digo Esa gente Habrá que acomodarla Habrá que ponerla En algún sitio Habrá que hacer algo Por ella Y claro Yo como Llevo ya muchos años Aquí trabajando Aquí en la escuela En el comedor Digo pues bueno Habrá que abrir La escuela Y claro Ya yo venía para aquí Ya vino alguien Del ayuntamiento Diciéndome Oye Tere ¿Puedes abrir la escuela? Y todo O sea que ya Y empezamos Primero a organizarnos Con gente de aquí Pues eso Para hacer Sobre todo Para darles de comer Algo caliente Que si una sopa Que si un caldo Ante un problema Cuando el vecindario Se vuelca Y te sientes acogido Te sientes acogido De una casa Tienes un café con leche Tienes las cosas básicas Que te están dando Para mí es importante Porque el inicio De la asistencia Proviene siempre De los núcleos Más próximos A donde se produce La catástrofe Y en este sentido Los vecinos de Viescas Pues dio una respuesta Masiva Y generosísima Claro Había un montón De gente Trabajando La panadería Haciendo pan Las mujeres del pueblo Las del pueblo Y las veraneantes Indistintamente Todo el mundo La gente Abriendo sus casas Para recoger A las personas En el valle Todavía no podían hacer eso Porque estaban incomunicados Vimos que la gente Que no tenía heridas Que simplemente Estaba desorientada Mojada Pues asustada Bueno pues que el entorno Mejor para ellos Era un entorno familiar Porque también había niños Y pensábamos que Por supuesto Pues era espontáneamente Eso fue una decisión Que tomaron ya Las propias personas Que fueron ahí De decir Veníos a mi casa Que ahí tengo más medios Y os doy ropa Y os doy tal Podría haberme llevado Cualquiera Porque hay mucha gente Pero Me decidí por esa familia Porque yo vi A una Mujer Que Una chica Entonces joven Con una niña De un añito en brazos Y Me dirigí a ella Y le dije Oye Venid a mi casa A pasar la noche Que no os preocupéis Y tal Y me dijo Sí pero es que somos Somos Cuatro Y dije Pues como si sois 44 Ya nos apañaremos Y fuimos Y una emisora Radio Hakan Que está a pie Que estaba a 30 kilómetros Y que fue la primera Que llegó Hice una gran labor Y esa labor fue fundamental Para que hace falta esto Que hace falta lo otro Que hace falta mantas Que ahora hace falta Si de alguna manera Estaba ordenando un poco Esas necesidades Que pedían las autoridades Y los voluntarios Decisivos Los voluntarios hicieron una labor Lo que pasa que a veces Pues se atropellaban Nos atropellábamos Y hubo también que ordenar eso Estamos hablando de dos mil voluntarios Más o menos Bueno yo y todo el mundo O sea Esto no fue una Yo creo que es muy normal Que ante una situación así Toda la gente diga Tengo que hacer algo ¿No? Hubo al principio Pues una especie De 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 organización Espontánea Hubo gente Que se Una chica Recuerdo que se reunieron En la escuela Y empezaron a hacer listas De De La gente que estaba Alojada en el campo De desaparecidos No desaparecidos Llegaron incluso A organizar Unas Visitas Por todas Las casas Para hacer listas Con las personas Que habían acogido Para saber el nombre Y apellido De las personas Que habían acogido Porque Uno de los Varios problemas Que se presentaron Fue saber Cuánta gente había En el camping No cuánta gente Había alojada Sino cuánta gente Estaba en el momento De la avalancha Marta 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 Mamá ¿Dónde están? No están aquí Marta Los primeros momentos Fueron Pues Lo típico De caos Todos medios Organizados Como se pudo Poco después Ya se recibió Muchos refuerzos Y ya vino Cruz Roja Protección Civil Bomberos Que hizo una gran labor Como siempre Que los chicos De la Cruz Roja Actuaron muy bien Actuó muy bien En principio Todo el mundo Que estuvo allí Las labores de evacuación No fueron fáciles En aquellos momentos No había luz Se era ya prácticamente Estaba oscureciendo Se estaba haciendo de noche Los sistemas de comunicación De aquellos En el año 96 No son Como los que tenemos Hoy en día Y nuestra Nuestra comunicación Permanente Con nuestra gente Interviniente Con nuestros voluntarios Era con nuestro Propio equipo De comunicaciones Que llevamos En los vehículos A mí me llaman Del ayuntamiento Diciéndome Que si podía Acudir Al conservatorio Música Para montar Un trabajo De ayuda A los afectados Hablo con Juan Antonio Cobos Que era el director Del Instituto Anatómico Forense Y dice Pues vamos a hacer Una campaña Vamos a solicitar La colaboración De psicólogos Por ejemplo De Pampona Vinieron psicólogos Sin fronteras De La Rioja De Zaragoza Vinieron psicólogos Del proyecto Hombre De Huesca Vinieron psicólogos Particulares La primera noticia De que hay algún fallecido Pues es en torno A medianoche A las 12 de la noche Por ahí Es cuando Tenemos una persona fallecida La tenemos En la residencia Pero Esto tiene pinta De que va a haber más Y que esto Hay que organizarlo Bueno En ese momento Yo no estaba No preparado No pensaba Que tenía que ser Cáncer La catástrofe Cuando llego Al camping Lo que me encuentro Es un lugar Devastado Destrozado Y silencio ¡Suscríbete! 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 desgraciadamente cadáveres. Lo más duro fue el encontrarse, lo que nos encontramos allí. La tragedia en toda su extensión, todos los voluntarios trabajando, cuerpos por todas partes. Yo cuando llegué estaba todo arrasado. Estaba todo completamente arrasado ya. Caravanas por encima de los coches, las tiendas de campaña, cadáveres, vehículos... Nuestra labor fue especialmente dura. Dura porque teníamos que sacar lo que los voluntarios encontraban en lugares difíciles, entre ramas, entre árboles, lugares complicados donde el helicóptero pudo ir sacando poco a poco a muchos cuerpos. Empezamos a hacer ahí inversiones. Nos metimos tres o cuatro compañeros en pareja de dos y era imposible bajar a... digamos si la presa tenía 15 o 20 metros imposible por la cantidad de ramas que había. Y nos dimos cuenta que allí cadáveres abajo no habría porque si habían llegado allí, habían llegado por superficie. Descubríamos cadáveres nosotros y avisábamos a los bomberos para que vinieran a rescatarlo. Había cadáveres por todo. La historia era terrible, terrible y terrible. El primer día del rastreo es todo tan impactante. Yo solo me repetía como un mantra aquí hay que dar la talla, aquí hay que dar la talla, aquí hay que dar la talla y entonces apenas piensas. Yo creo que apenas piensas y apenas sientes, entre comillas. Yo creo que vas como tragando fotografías, imágenes, vivencias, palabras, sonidos y luego todo va resonando. Pero en ese primer momento tú solo absorbes, absorbes, absorbes y funcionas. El primer de los días, el 8, que fue el más duro, sin lugar a dudas, sacamos en total 37 cadáveres. Tanto es poco a poco la gente, se iban aumentando las cifras, 25, 37, 42, 56, y claro, íbamos sacando muertos. Que vienen las imágenes del caos que se formó allí, de la cantidad de personas que empezamos a saber ya que había víctimas que había, que eran muchas víctimas. Y en principio era incredulidad. Una de nuestras labores más importantes era el recorrido minucioso del cauce del río. No pensemos en el cauce del río como un río normal, pensemos en el cauce o en el tamaño que el río alcanzó durante la inundación. Desde el helicóptero esto se podía hacer. El helicóptero nos permitía, incluso con el propio flujo del rotor, mover arbustos, mover ramas, para que podamos encontrar entre ellas algún cuerpo. Luego también fue importante nuestra labor para localizar algunos de los cadáveres que fueron apareciendo incluso en la presa próxima a Sabiñánigo. Ahí aparecieron bastantes cuerpos. No se podía utilizar el motor fuera a borda porque estaba lleno de objetos. Entonces nos movíamos con remos y apartando los objetos, ya cuando llevábamos aproximadamente dos horas, pues yo con un remoto que en principio parecía un objeto y entonces al apartar un poco esos objetos vi una cabecita, una cabecita de un niño. Había padres que venían preguntando si habíamos visto a sus bebés y sus bebés aparecieron entre el lodo pues un kilómetro más abajo, por ejemplo. O sea, es que eran unas circunstancias tremendas. El helicóptero, el helicóptero transportaba cadáveres. Eran familias completas, eran niños. En algunas ocasiones yo recuerdo entrar al cauce del río, entrábamos con el helicóptero, el helicóptero entraba en el agua, bajarse uno de los pilotos, yo recuerdo bajarme yo personalmente y entre las ramas sacar un cuerpo. Me emociono, perdónenme. Muy duro. Y organizar toda esa gente para que todos a una fuéramos y digamos la sensatez de decir oye, aquí no hay nadie, porque eso es lo que pasaba mucho. Habéis mirado aquí y habéis mirado allá, entonces claro, nos repartimos las zonas y cada uno se aseguraba de que en su zona pues no hubiera más víctimas ni nada parecido. Eso costó, costó al principio. Pues lo que hicimos fue pues una labor de búsqueda sistemática con unos mapas del terreno cuadrículas y con la ayuda pues de todos los voluntarios que vinieron de toda España. Y por supuesto las fuerzas de Guardia Civil, policía local, policías nacionales, el ejército, en Jaque hay mucho ejército, el ejército también intervino, pues estuvieron haciendo la búsqueda sistemática de toda la zona. Una vez que llegamos a Viescas nos reúnen por grupos de trabajo y con una persona coordinadora de cada grupo de trabajo que con un mapa del río Gallego nos dice qué tramo del río Gallego teníamos que rastrear. Fueron unos momentos duros que nuestros voluntarios, la verdad que no fueron momentos fáciles, que fue el acompañamiento a la identificación de cadáveres. Entonces eso fue una de nuestras fases más duras que nos encontramos internamente con nuestros voluntarios. Terrar a los cadáveres del conservatorio aquí a la pista de hielo es cuando los propios forenses dicen que aquello era un ambiente ya insostenible, los cadáveres se iban degradando y evidentemente yo, por ejemplo, que tuve que hacer un reconocimiento a última hora de la tarde el ambiente ahí incluso para los familiares era muy, muy desagradable. No quiero entrar en detalles traumáticos, pero entonces, ¿cuál era el espacio más acondicionado para mantener la pista de hielo? Me daban la llave de un coche para echar viajes a Jaca, para llevar gente que no encontraba a sus familiares y para asistir una nota en el depósito. Fue una misión bastante dura porque recuerdo que llevé a un matrimonio de unos señores que yo entonces los vi mayores pero que serían como ahora soy yo, ¿no? Esto hace ya 20 años, que habían perdido a los dos hijos y a los nietos. Pues se puso de manifiesto algo que hoy es muy habitual, pero estamos hablando de 1996 y es la atención psicológica a los familiares de los afectados. Los que habían vivido la experiencia de la riada pues habían estado auténticamente de shock, de desorientación, de no saber dónde se encontraban. Muchos de ellos generaban un sentimiento de autoculpabilidad enorme. ¿Para qué haber traído aquí a mi familia? Si no hubiera decidido traerlo, si no hubiera hecho... Entonces, claro, yo hablaba... Como psicólogo nos dimos cuenta que uno de los aspectos más importantes para tratar también es este sentimiento de culpabilidad. Es decir, decirles a estas personas ha sido una catástrofe natural. Usted no tiene la culpa de lo que ha pasado. Significó un punto de inicio para que hubiera una red de trabajadores sociales, de psicólogos. Fue como una experiencia piloto, sin ellos saberlo, quiero decir. Bueno, empezaron a trabajar voluntarios y al final lo que hicieron fue una red nacional que sigue trabajando, que ha seguido trabajando y que, por ejemplo, para el 11M fue muy efectiva. Se centralizó un teléfono de información, no el control, sino el canalizar adecuadamente la información para no ampliar la magnitud innecesariamente de la catástrofe, es una labor esencial. Y eso se hizo fijando un teléfono único de información a la ciudadanía, que fue el que teníamos en aquel momento, no existía el 112. Se establecieron alrededor de 25 líneas telefónicas simultáneamente. Y esas 25 líneas, durante los primeros 8 o 9 días, fueron atendidas 24 horas en español, en inglés, en alemán, en portugués, en italiano y en holandés. Todo con voluntariado. Salvo los 87 fallecidos y los 150, 160 heridos, pues todos los demás, afortunadamente, quedaron indemnes o con unas lesiones sin importancia. Había otros clientes del camping que en los listados que se habían recuperado no aparecían y se daban por fallecidos. Y la sorpresa fue que aparecieron al día siguiente y les había pillado la tormenta en Francia. Pues fue un motivo de alegría, toda gente aplaudiendo y contentos. Eran tres personas menos que no habían fallecido porque se pensaba que eran más. Y recuerdo que fueron diez días, por lo menos, intensos de reuniones y de tener dispositivos de seguridad y de rescate y de cada mañana reunirnos y ver qué zona se puede batir o dónde puede haber algún... Las personas que ya, al final, pues eran ya, creo que eran dos o tres desaparecidos los que no encontrábamos y el último, pues apareció al cabo de un año, cuando se estaban terminando las obras del cauce del Barranco de Aras. Como Cruz Roja, ves muchas cosas con el tiempo y los años, pero no estás preparado para vivir lo que... lo que ahí realmente nos encontramos en Viescas. Cada viaje era una sensación muy triste, pero bien, lo que te pedía el alma era empatizar con ellos y ayudar en lo que pudieras. Nosotros, al ser de Pamplona, pues nos desplazaron a Pamplona, al hospital. El traslado a Pamplona, bueno, pues estuvo una enfermera me tocó a mí y la verdad es que me ayudó mucho porque, según tengo entendido, no debía de parar de hablar, pero yo, vamos, yo estaba grogui también. Lo que sí, me encuentro una persona en la ambulancia con mucha necesidad de hablar y de contar. Entonces, yo como sanitario no tuve que intervenir porque él estaba estable, no había nada que hacer, pero sí que tengo recuerdo de estar en la ambulancia sentada a su lado escuchando porque él quería contar. Pero en el momento que estoy con este señor fui consciente de la magnitud porque me contó lo que le había pasado a él. Y la verdad es que me hice mucha compañía y le comenté que me gustaría el día de mañana el conocerle porque en ese momento tampoco estaba para muchas cosas, pero recuerdo que fue muy agradable la vuelta con la enfermera. Al despedirnos me dijo me gustaría volver a verte alguna vez, pero necesitaré mucho tiempo porque tú siempre me recordarás esta tragedia. Madre mía. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Hala, y esto? Sorpresa. Sí. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me alegro muchísimo a verte. Estás guapísima. Y tú también. Fuera de la puerta el agua subía los coches volaban entonces la familia del camping nos subió a su casa que está encima de la cafetería y desde ahí lo veíamos todo la carretera quedó cubierta no podía pasar nadie. Hola. Eu vou me. Muchas gracias por todo, Ana. Nada. Hay que seguir ayudando. Marcho a levar máis mantas e comida. Gracias. Nada. Vémonos logo, ¿no? ¿Eh? Veña, adeus. Adeus. Bajaba un río impresionante, o sea, enorme, una riada enorme. Lo que pasó en Viescas y todo esto es algo extraordinario en el que tuvimos que intervenir. Bomberos de Zaragoza, bomberos de Huesca, bomberos de Teruel, policías, hogares civiles de toda España. Entonces fue una excepción. Hay que pensar que en los primeros ocho o nueve días que duró todo el desarrollo efectivo intervinieron entre funcionarios, fuerzas de seguridad, sanitarios y voluntarios alrededor de 1.500 personas. Pienso que Viescas ha superado ese desastre natural derivándolo hacia también una manifestación de solidaridad y de capacidad de un pueblo de reaccionar y de auxiliar a unas personas con unos pocos medios y con mucha voluntad y con mucho cariño. Se puede sacar algo positivo si nos vamos a quedar con la solidaridad. Sé que eso no resuelve, pero fue fundamental y nos vamos a quedar con que todos aprendimos que al tener una gran tragedia había que tener un protocolo muy desarrollado de actuación y de procedimientos. Yo creo que Viescas también sirvió para eso. Afortunadamente todos aprendemos, aunque el hecho de Viescas es una situación extraordinaria. Tenemos cada vez mejores medios, con lo cual nunca estaríamos suficientemente capacitados para hacer frente a una tragedia de estas características, pero seguramente la afrontaríamos mejor. Hoy en día tenemos, lógicamente, más elementos de hacer una predicción. si se dan las circunstancias que se produjo en el Valle de Arán, probablemente hubiéramos dicho prácticamente lo mismo que ahora, riesgo de tormentas fuertes, pero no hubiéramos dicho se va a producir una tormenta muy fuerte de tal manera que va a arrasar el camping. Eso, pues hasta ahí no podríamos puntualizar. duele. Yo pienso que es algo que no se olvida. Se lleva, porque se lleva, pero a lo mejor me ha tocado ir por carretera a coger una tormenta gorda y salirme de la carretera y ponerme en un montículo alto. Eso me ha pasado. Tengo miedo a las grandes tormentas. Hay cosas que todavía por dentro me tiemblo, tiemblo de ver esas imágenes, en concreto el tema del niño, pues intento no pensar. Vienen los recuerdos, vienen los recuerdos de cuando esto estaba funcionando y vienen los recuerdos de cuando esto quedó destruido y, bueno, pues no es un sitio agradable para mí. En un primer momento sí que me costó dónde colocar esto en mi vida, ¿no? Lo que viví allá y todo lo que escuché y todo lo que vi. pero, bueno, con el al cabo de los años no. Fueron unos días que fueron especiales, que espero no vivirlos nunca más y que nadie los tenga que vivir y desde luego sí, después de 22 años sigues, sigues. Tenía 16 años, perdía toda mi familia y tuve que rehacer prácticamente. Mi vida cambió por completo. No tiene nada que ver en lo físico, lo económico, lo material, los espacios, en lo moral, en lo anímico, todo mi yo cambió en aquel momento. Nosotros sí que hemos dado vuelta a la vida y dices, jo, muchas veces que discutes, por esas tonterías y piensas y piensas en eso, en que te has podido ir así tranquilamente y hay muchas veces que discutes por cosas que no vienen a cuento. Entonces, sí que eso nos ha cambiado un poco también la vida a nosotros. Que yo le tengo que dar gracias a la vida, que le tengo que dar gracias a la gente de Viescas, a la gente de Sabiñánigo, a mis alumnos, a esas personas que sacamos del río y que para mí son anónimas, que al final vivir es una oportunidad y no tenemos, parece muy filosófico, muy, no sé, pero no tenemos más vida que esta, no tenemos más vida que esta y que despreciarla es un insulto y es una ofensa. y es una de las y es una de las y es una de las